la All Elite Wrestling tiene unos programas que se llaman Dark los Dark se transmiten solo por Facebook no se transmiten por las cadenas de televisión así que o lo veis por Facebook o vais al show o cagaste y los Dark generalmente tienen como peleas así como extrañas que de repente así como que llegan las estrellas de la división mayor de Dynamite y se meten con los buenos recién nuevos y hacen esos típicos shows tipo house show house show de casa que lo hacen en los Dark y en los Dark fue cuando debutó el chileno, el Ariel Levy ese hueón debutó que a todo esto, todos nos daban un peso por el hueón y ahora el hueón es campeón en dos divisiones una como campeón de división pesado y el otro como campeón en pareja wow tiene dos cinturones y el lo habían contratado lo tiraron a la CCW que es una división de desarrollo ya que depende y la CCW lo tiene bajo contrato por la EIW por la OLELIT ya por la OLELIT y creo que los tryouts que hizo este año la WWE allá en Gringolandia en el Performance Center de Florida le había ido súper bien o sea como que el compadre quedó como muy bien evaluado dentro de que todavía se mantenga la división de desarrollo pero como que ya este hueón sí sirve así como que para ir para ir ah claro entonces todos nos daban un peso por el hueón el Ariel Levy y la verdad es que le está yendo súper bien el hueón es súper bueno claro que las primeras yo vi las primeras peleas y el hueón parecía tronco o sea la verdad no no sabía usar las cuerdas se equivocaba en los agarres las típicas de Noato ahora ya se ha ido puliendo más ya ha ido puliendo el personaje eso sí tiene tiene muy buen micrófono como es actor el hueón es muy buen micrófono va a ser personaje las promos las hace muy bien pero ahora se ha ido puliendo más como luchador porque estaba porque de verdad todos los chilenos que lo seguíamos los mirábamos las peleas y el Rodrigo decía el hueón no se va a usar las cuerdas los tiraban contra las cuerdas y quedaba pegado así como montanado entonces decía el hueón es tronco bueno de verdad de repente le tocaban peleas con luchadores que sabían que eran luchadores ya que ya y vos cachabés que el otro luchador ya estaba en putecío que quería terminar la pelea luego porque este hueón no lo cachabés ni una un paquete no lo cachabés ni una si el Ariel Levy no pero ahora va súper bien va súper bien está bien está bien y hay una chilena que se fue junto con este hueón que no mete tanta agulla pero la chilena también está yendo súper bien en la edición femenina está pegando fuerte como nunca hemos hecho porque yo les dije que yo le iba a hacer el guión del programa que hacen para la lucha libre y nunca he hecho la hueá nunca he hecho la hueá hasta tirada pero es que la verdad la lucha libre es como tan dinámica que pasa un montón de hueás todos los días pero dime una cosa yo no cacho mucho reconozco que soy totalmente no cacho de lucha libre solo conozco lo famoso y punto pero yo estoy seguro que esa hueá tiene como un guión por lo menos hasta la época de los 2000 cuando estaba Triple H incluso después de que salió La Roca se hizo famoso seguía Triple H solo hasta como por ahí tenía como un guión armadito más o menos de la época desde Hulk Hogan hasta los Triple H después no sé qué pasaría pero te aseguro que toda esa época de los 80 y 90 hasta los 2000 tendría así como un guióncito más o menos una historia relativamente coherente por decirlo así dentro de la lucha libre por supuesto no, si los bookings los bookings son todos guiados el sistema el booking es que como armar las carteleras las carteleras y hay una división los escritores porque hay una división de escritores son los que van guiando el booking dependiendo de la pseudo historia son los que van armando como la historia de que por qué estos huevos pelean ahora eso va cambiando dependiendo de los programas de cómo se va dando la historia porque hay bookings que son pésimos y los hueones siguen insistiendo como hace un año atrás dos años atrás en la WWE hubo una crisis de escritores que los escritores que tenían eran malos y sabían que eran malos pero no había de dónde más sacar entonces tú y ahí los bookings y las historias que montaban detrás del booking y eran pésimas las mismas peleas un show tras otro los mismos hueones yo decía pero cómo mierda siguen insistiendo en esto si esta guada le callan y siguen la guada y siguen como repetitivas y eso ha ido cambiando por ejemplo después de la época que nosotros lo seguíamos así como más fuerte vino la época PG hubo un minuto que la WWE se hizo bien pendeja así que el producto estaba destinado a los niños en realidad y ahí los bookings eran y la historia eran para pendejos o sea mira ahí la guada y te da la lata ahora eso ya pasó y ya volvimos a una a un a un bookings que son más como para adultos y el y lo otro que pasó es que después que hubo esa crisis de escritores WWE tuvo que traer guanes viejos tuvo que traer guanes viejos de la antigua de la era attitude precisamente de esa época para guanizar la historia uno de esos fue Paul Heyman que era el dueño de la ECW que hubo que literalmente lo tuvieron que desenterrar y decirle a Paul Heyman que arreglar a la wea y lo primero que hizo Paul Heyman fue encargarse el área de escritores y cuando empezó a trabajar ahí de nuevo empezó trabajando en el área de Raw del programa principal y la mano se notó al tiro o sea de un programa al otro cuando entró Paul Heyman en esa época yo estaba siguiendo más seguido la WWE y estaba viendo todos los programas y el día que llegó que sabíamos todo el mundo sabía que era el día que empezó Paul Heyman a trabajar la mano se notó al tiro pero al tiro así que el weón hizo como tres cambios y el show fue bueno así como que pongan esto saquen estos weón y pongan a pelear estos weón así y así y rompan algo para que los weón queden felices y el show funcionó y el show funcionó así que funcionó así que todos dijeron Paul Heyman esto es Paul Heyman no hay otro escritor que se atreva a hacer esta wea en vivo así que que diga que hagan esto y en Smackdown me acuerdo que en esa época trajeron a Eric Bishop que Eric Bishop bueno nunca ha sido santo de devoción de muchos en realidad como personaje sí pero como guionista como booking no mucho y no funcionó Eric Bishop duró una semana y lo tuvieron que echar ya lo tuvieron que echar porque bueno funcionó entonces ahí con el tiempo empezaron ahora ahora los booking están más o menos bueno estuvieron desenterrando algunos guiones ahora estaba peleando Edge con Roman Reigns pero Edge ya se le nota que está viejo si cual corre salta todas las guas que queráis pero se nota claro a mí lo que me molesta lo que me molesta un poco es que ahora no tengo como es un tema personal no tengo como seguirla porque de hecho he tratado de ver la lucha libre actualmente y claro reconozco que como dices tú han sacado de la tumba bastantes viejos desenterraron al enterrador que lo hicieron para retirarlo porque es como una especie de retirado retiro oficial que entonces hay que hacer con el ático y apareció Edge que lo tenían como gran campeón que creo que hace meses atrás o el año pasado pasó un par de años atrás Jericho era como el que volvía así en Gloria y Majestad no sé qué wey hacía pero es como oh conozco a estos weyones pero no sé qué chuchas hacen aquí si ya están para nuestra historia no Jericho ya se había ido el año pasado a la IW si se fue a la competencia y el año pasado no estuvo muy bien Jericho en realidad cuando se subió al ring puta estaba medio guataca así como que nos lo miraron y como que chucha ahora el weyón como que se puso a hacer ejercicio de nuevo pero también ya se le nota lo viejo a Jericho ¿cachas? Jericho era un luchador que era muy acróbata él aprendió mucho en México Jericho en su época de juventud por eso el weyón tiene mucho de lucha mexicana dentro del ring claro y cuando lo veía ahora en IW y igual el weyón no se mueve si salta y no le pide hacer un lion salpo pues no lo va a hacer en el cagando y el antes hacía el finisher como le dicen el movimiento más principal que tiene el principal el bacano que tenía el weyón después era el codebreaker que era una weyón que no era penca era un movimiento incluso ese movimiento lo usa Ariel Levy porque lo usa el chileno y lo usa el chileno porque Chris Jericho se lo pasó le dio la autorización para hacerlo ocúpala claro para que lo pueda ocupar entonces cuando este weyón del Ariel Levy cuando quiere terminar a alguien le hace un codebreaker exactamente igual como lo hace Jericho y ahora tiene una weyón que se llama el Judas Effect pero el Judas Effect en realidad es un backhand es una weyón que hace esto se da media vuelta rápido y eso es todo se supone que te tiene que noquearla porque es tan rápido y es tan potente pero es un backhand así como el que hacía la roca pero como en caída y que pegaba un backhand pero hacia abajo es porque ya está viejo se le nota a los viejos puta pero es que la lucha libre no sé a mí la verdad que ya no estoy esperando que el cierto personaje haga el guión de esta cuestión para que cuando tenga tiempo ahí me voy a sentar a hacerlo pero hay que hablar de la era de actitud de la era cuando nosotros éramos chicos es que esa es la que vale la pena por la otra ya estas nuevas si no seguís la weyón no cacháis mucho y también ya los luchadores ya no son como los de esa época estos se cuidan más ya no hacen weyón tan como se no están arriesgadas cachai no ya no veí movimientos tan estrafalarios pero que cachai que te voy a desnucar con la weyón no lo hacen y este juego sigue la lucha la lucha libre ¿o ya la perdiste? no la actual no ya me perdí o sea los clásicos y de repente los bueno los chiquillos con de repente el Max la Tama son re fanáticos así que el Felipe Tapia también así que ahí transmiten su resto y ahí yo lo escucho pero no los nuevos más por conversaciones que nada claro no es que nada por seguir pero no me quedé en los clásicos así que sí sí es distinto y de hecho bueno también está usted sabe que está la lucha libre aquí en la adicional que es una copia feliz del Edén pero con buenas pencas de la WWE así partió el Levi también pues haciendo lucha libre acá y la niña también la que hablaba Carlos también es efectivamente hacía lucha libre acá así que el nivel no es tan malo yo mira yo estoy hablando antes de que saliera Levi pero yo una vez fui aquí a la lucha una o dos veces fui aquí a la lucha libre en Chile cuando lo hacían ahí en Cueto y igual era divertido sí claro había que guardar las proporciones del show del espectáculo y todo pero igual era divertido los gallos se la jugaban dentro de todo por lo que no tenían el tanto apoyo de grandes efectos ¿cachai? explosiones esas cuestiones no pero pero lo que era como en el ring mismo igual estaba piola sí no yo años atrás años atrás fui a ver en vivo una lucha de los titanes del ring que todavía como existía con ese nombre y como luchadores claro no eran malos ¿cachai? el problema es que le faltaba toda la parafernalia cuando estaba la era de actitud funcionando como decirto que era todo el espectáculo periótico y parafernalico y tal esa hueá no estaba y era como echar de menos como ah ya que bueno que pelean bien pero como que era fome como que le faltaba brillo entonces da pena ¿cachai? da pena porque en realidad no era mala la lucha pero faltaba como la parte espectáculo era como ver a un güanero entrenando en un gimnasio ¿cachai? sí bueno la cultura de lucha acá en Chile no era no era tan desarrollada en esa época como como en otros lados ahora ahora claro se pegó más y la lucha libre chilena o el campeonato nacional de lucha acá la CNL son como claro intentan hacer con lo poco que tenemos acá a nivel nacional intentan hacer un producto que sea parecido a lo a la parafernalia a la WWE la DEIW ¿cachai? que son más que son más que son más show son espectáculos sí pero no son malos no son malos mira yo a la lucha libre chilena le tengo siempre tengo fe y le tengo respeto porque igual hay gringos metidos ¿cachai? porque en los últimos años se metió Al Snow Al Snow era luchador de la WWE en la época era Atitude que era un hueón que andaba con la cabeza una muñeca bueno medio loco y ahora ya está viejo ya con juegas se mueve pero para lo que sí salió inteligente Al Snow es para hacer es buscar territorios de desarrollo y él vino específicamente a Chile en Sudamérica vino específicamente a Chile a ver territorio de desarrollo porque igual por eso te digo porque aquí en Chile no tiene mal nombre como país a la hora de buscar luchadores a nivel sudamericano no pues sí creo que fue uno de los primeros países que cuando abrió la gira el primer país que vinieron fue Chile acá en Sudamérica porque sabían de que el territorio era tierra fértil y el muro no se equivocó se encontró igual sus luchadores y empezó a buscar cómo promocionarlos y llevarse a los países así que no si no no estamos tan mal obviamente al lado de la lucha libre mexicana no tenemos nada que hacer son décadas de distancia tanto más grande que el de la norteamérica incluso claro o la puertorriqueña que también son décadas de distancia al lado al lado de nosotros pero el producto que se tiene acá en Chile no es malo no es malo y bueno eso se ha demostrado hay una chica entró a WWE y está en X-Team y salió de los tryouts que vinieron a hacer acá que lo hicieron local acá en Chile y este el Levi con esta otra niña que están en las divisiones de promoción pero con contratos bajo EIW entonces te indica que lo que sale de acá es bueno que tiene potencial algo algo sí está bien bueno eso hace tiempo que no bueno me acuerdo que cuando venían acá a Chile yo iba iba a las rutas y hablando de actuaciones falsas ustedes vieron esto esto es lo que les quería mostrar yo en esta cuestión grupo terraplanista español es un tweet que alguien compartió ¿cachai? de este grupo terraplanista español que está en Facebook y que decía que Chile no existe o sea no existimos todo esto que Ariel Levi no es chileno es una captura de pantalla que hicieron del Facebook como dice acá ¿cachai? y que efectivamente dice que es un grupo español ¿cachai? que dice que el tipo dice que Chile no existe que él está viendo un supuesto documental de Chile y le queda más claro que o sea le queda más la duda de si Chile realmente era un país que existía porque veía que las personas miraban a las cámaras mientras estaban grabando y que las casas parecían de cartón entonces era como bueno que chucha ¿cachai? o sea aquí el artículo que hizo de Clinique para esta wea que salió hasta incluso en un canal en TVN salió esta noticia buena ¿cachai? y ¿cómo se llama esto? no 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 el tema es que esta persona se hizo tendencia y obviamente aparecieron los memes al respecto no sé qué opina Jovito de esta wea no sé si tú lo habías cachado parece sí bueno si lo había leído quería que le demostraran quién había estado en Chile si efectivamente Chile existía que quién que mucho de gente decía estuve en Chile pero nunca tenían pruebas ni nada de hecho el tipo que había puesto su comentario decía que él no conocía a nadie que hubiese estado en Chile o no conocía a ningún chileno ¿cachai? entonces bueno que salga con el celular en la mano por España a ver si vuelve con el celular no pero no en Inglaterra en Inglaterra te apuesto que el que se lo roba pregúntale de dónde somos los mejores ladrones del mundo lo tenemos o que haga la prueba diga que grite en medio de la plaza en Madrid diga oye hueón te apuesto que la responde y ese hueón es chileno se supone que eso está tan estandarizado en nuestro país si andáis en extranjero estés perdido si buscáis a alguien tenés que dar una chuchada chilena oye hueón no sé tienen que responderse no y te responde es así está institucionalizado no bro qué estúpide sé que estaba leyendo una noticia más o menos parecida de un hueón español también que curioso que curioso español que era transespecie y tenía una implantada unas aletitas aquí en la cabeza como pez como que ese pez sí además le permitían sentir de otra manera el medio ambiente había uno que se creía perro creo que no fue sin Inglaterra sí era inglés el perro era inglés que quería ser considerado como perro como raza perro no qué imbécilidad bueno así que bueno nosotros en realidad vamos a reconocerlo yo soy un actor que no le pagan por interpretar de hecho esta imagen que ven atrás no es de Chile porque Chile no existe este otro otro lugar ahí en Centroamérica nosotros somos argentinos hacemos pasar por Chile todo esto es un set de grabación todo esto es de cartón de hecho yo si saco aquí el fondo verde se ve mi casa de cartón puta que la cara imbécilidad oye la próxima semana parte la Quaycon qué tiene de buena no la vamos a seguir la Quaycon no sé tiene algo bueno la verdad es que esta Quaycon este año está bien floja para qué vamos a mentir está floja la web tal vez el primer día que el jueves de la próxima semana tal vez lo interesante sería que hay un segmento especial de los 25 años de Quaycon y por eso se llama Quaycon la web puede que a lo mejor anuncien algún algún juego de la línea de Quaycon alguna reedición no creo que un juego nuevo la verdad es que no pero alguna reedición de los antiguos tal vez para las consolas actuales a ver si podemos seguir jugando el shooter clásico no es tan guapa maricas que es el el Battle Royale sino que el Battle Arena que es el que estamos acostumbrados el del 3 creo que era el más canero el Quaycon 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 ese juego ese juego salió en un momento en donde solo las empresas se estaban empezando a enfocar en multiplayer porque cachaban que era era el negocio era el futuro el multiplayer más que por el en esa misma época salió el Real Tournament el Battle Quake 3 Arena en Nintendo 64 salió el Turuk Rage Wars que también era un juego que era de multiplayer en realidad tenía unas misiones chicas para un juego que estaba solo pero en realidad era un juego de multiplayer empezaron a salir jueguitos así y yo creo que por eso el Quake es tan recordado en realidad más que el primero porque el primero en realidad era bueno porque fue el primero 3D con motor gráfico 3D completo pero el el Quake 3 es como el que más lo recuerda todo el mundo el resto el resto de la Quake es bastante floja para que vamos a decir mucha cosa por otra como no no tú mirás la cartelera y meh meh así como meh pero puede que anuncien algo para Doom Eternal alguna cosa nueva tendría que mostrar el segundo eh pack porque se supone que sale a fin de año la segunda parte de la expansión pack del Doom Eternal en el caso de Switch sí porque las consolas las otras consolas están a lo mejor pero generalmente eso es como la nota al pie te dicen ya y para Switch al fin vamos a sacar la hueá con tal fecha claro ahí tenis para que no no llorís para que no lloré lo estoy diciendo desmereciendo la versión de Switch en realidad como yo estaba jugando y es bastante buena para hacer Nintendo Switch o sea como que no tiene no le falta nada puede que no se vea tan bonita como la Nicorra 60 frames por segundo pero yo juego Battle Mod cagado la Rix no me quejo no po no 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 es bastante fluido el Doom Eternal en realidad es un lujo verlo en la Switch para sabiendas como es la potencia de esa máquina yo no lo he bajado a Netbox serie S para ver como anda en comparación o como se ve incluso pero claro que sabe mejor un cerro diferencial como se lo vaya a ver pero por eso te digo igual es como alucinante ver la Switch para la calidad que tiene ¿cierto Jovito? se ve bastante decente sí pero es que la Switch es como es penquito es lo que da nomás a todo esto ustedes comprarían la versión OLED que sacaron ahora ¿no? no no si no tuviera sí claro si no tenés Switch es ideal para entrar para entrar en el mundo de la consola comprar OLED pero ahora ya no me voy a dar la lata de comprar otra hacer los cambios de memoria de cuentas y de toda esa wea y después andar buscando aquel le vendo la antigua no a lo mínimo así que la única forma que lo hiciera es que se muriera la que tengo que se muriera así más allá de reparación beyond repair ya hay que botarla ahí ya voy y compro la otra claro a todo esto claro muchos muchos miran a huevo la Switch y acuérdense que esta semana en Japón los primeros 30 juegos en el top de los rankings de ventas fueron todos de Switch no había nada de PlayStation no había nada de Xbox no había nada de nada solo Switch ¿no? pero oye pero a ver yo por ejemplo les he comentado varias veces que para los juegos la Xbox Series S lo que salva el día lentamente es el Game Pass porque tiene todo el catálogo para atrás pero en PlayStation ¿qué crees que está ahí para salvar el día? ¿tú juguetes que estás siguiendo más el tema? aparte de algún exclusivo que esté todavía por salido no, exclusivo no todavía aparte que han tenido problemas con las consolas o sea los juegos dicen que se ven las rajas y nada que decir o sea los que han jugado Resident Evil por ejemplo en PlayStation 5 dicen que es una maravilla igual siempre están las comparativas respecto al Xbox X y todo el show pero sí los que han jugado dicen que nada que hacer o sea que las consolas de nueva generación son que los tiempos de carga que el PlayStation 4 el gran problema que tenía era que se demora caleta igual en los tiempos de carga y da su resto de jugo entonces como eso eso para los sobre todo para los jugadores impacientes era un cacho y creo que eso está súper solucionado en el PlayStation 5 eso yo lamentablemente claro lo que pasa es que había escuchado recién la noticia esta semana de que la PlayStation 5 era la más vendida de su generación de su línea ¿cachai? para el tiempo que lleva el lanzamiento entonces claro efectivamente han vendido como pan caliente las que salen y obviamente no pueden vender más porque no tienen más consolas para vender las que salen ya están vendidas prácticamente y a un sobreprecio terrible ese es como el gran tema siempre está el tema de los acaparadores pero el tema es ¿qué juego hay detrás para respaldar la compra de una consola tan cara como una PlayStation 5? porque no sé que podí podí pedirlo o sea estamos claros van a sacar van a sacar The Last of Us Remastered ¿no estoy? tan anunciado el Dark Souls si no me equivoco el que salió Remastered Demon's Souls Demon's Souls entonces que se ve espectacular es cierto nada que así yo vi en Australia y se ve maravilloso pero a ver el Resident Evil 8 que me parece un buen juego pero no era exclusivo y los reviews en general catalogan el juego independiente de la plataforma como un buen juego uno de los mejores Resident Actuales ¿sí? pero no hay mucho no tiene mucha exclusividad todavía la línea de desarrollo de sus juegos todavía está como muy muchos de los proyectos que estáis buscando se fueron al 2022 ya lo anunciaron ya los mandaron todos al próximo año lo más seguro es que por todos los temas que han tenido más lo de la pandemia y todo lo demás tiempos de desarrollo se alargaron y muchos juegos de esos uno lo ve los juegos que de repente salen más incompletos lo normal hay que esperar los parches muchos de ellos fue porque el tiempo de desarrollo no dieron la pandemia y uno paga las consecuencias no más compras la cuestión pero como la compras en verde hay que esperar que venga el parche donde todo el plazo le faltó ahí viene o estos mismos retrasos como el del Doom Eternal que si el Doom Eternal debería haber seguido la misma calendarización de las otras consolas en Switch y no ocurrió así porque se demoró la web más de lo habitual ahora incluso estaba viendo que el port de Crysis para Switch que es un muy buen port los buenos se ríen de que el Switch pueda correr Crysis y lo corre bastante bien recién ahora va a salir la versión física que era como estaba planeado originalmente que saliera y va a salir una versión física y ha pasado como un año desde que el Crysis se editó en la eShop para poder bajarlo de forma digital hasta ahora y no es porque la empresa simplemente por los temas de restricciones por pandemia no se atrasaron más ya entonces mira yo con Playstation 5 no sé tengo que conocerla todavía no me he podido sentar un ratito a jugar en una Playstation 5 para saber dar mis impresiones si vale la pena no vale la pena pero supongo que hay que darle tiempo el tiempo que por ejemplo Xbox Xbox tiene ya como el catálogo desarrollado con esa hueá del Game Pass te metí como mi juego pues de hecho yo como les contaba bajé me atenté al final y retomé por fin el Microsoft Flight Simulator que jugué a una versión hace como 10 15 años atrás de los primeros en PC me andaban lento me andaba mal y más encima jugarlo con el teclado era una caca porque el tema sensibilidad cantidad de botones es un asco jugarlo aquí en Xbox es un placer es maravilloso de hecho visualmente para hacer la serie S que te critican tanto que es la falta de poder bla 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 se ve súper bien es cierto sí que tiene muchos problemas de tirones de carga incluso en los juegos que más se demoran cargar siendo que una de las características de estas nuevas generaciones es los tiempos de carga que son rapidísimos y me consta que en otros juegos por ejemplo los Gears ni se notan los tiempos de carga hasta el Gears 5 anda pero fluidísimo y todo pero en este juego en particular sí es como un retroceso importante pero sí la gráfica es bastante buena ahora en serie X debía ser mucho mejor porque obviamente soporta 4K ¿sí? así que claro 4K con 120 es pese bueno yo no sé yo nunca nunca he tenido la oportunidad de ver algo corriendo 120 FPS no sé cómo se ve puta no sé porque supuestamente la ciencia uno no puede ver más allá de 75 80 FPS en términos de Gears de frecuencia de actualización que creo ponte tu usuario en los 90 como que es indistinguible para los humanos es como el tema de las resoluciones se supone que uno basándose en lo que es la experiencia en la realidad resoluciones del 8K para arriba todo eso son casi indistinguibles si tú comparas uno con el otro porque tiene que estar como a no sé cuántos centímetros de distancia para cachar bien la resolución de los pixeles y eso un poco tiene el chiste pero todo al final es magia por software no hay contenido oficial en esa web a mí todavía los 120 FPS son como mitos porque no he tenido la oportunidad como Chile que no existe claro una web que no existe que corra algo 120 oye vaya a comprar el Halo ¿el Infinity? sí Halo puta por la campaña yo lo haría solo por la campaña no por el Multiplayer es que si viene me pasa lo mismo que estabais recién diciendo o sea por Multiplayer encuentro genial muy entretenido yo jugaba el Halo 3 y el 4 en Multiplayer y era muy genial pero ya nada la edad no acompaña si esa es la weá la edad los reflejos ya no acompañan la edad no acompañan ya weá no es para poder ser relativamente competitivo porque tampoco digamos yo que nunca fui muy bueno pero pero por lo menos para dar batalla pues bueno claro ahora por ejemplo yo en el el la Switch la Switch en estos juegos hay algunos que tienen crossplay para jugar con Xbox con usuario de Xbox y usuario de Playstation ya pero que el el caso clásico es el Apex Legends esa mugre Battle Royale en Switch corre a 30 FPS en una una resolución en pantalla cuando está ahí en modo portátil como a 570p contra un hueón que está en Playstation 4 ni siquiera en Playstation 4 que le está corriendo a 60 FPS en una resolución de solución de 1080p entonces es como si un ciego estuviera contra un huevo con ojos de águila así como que no veis ni una weá vais corriendo y el hueón te ve como a kilómetro con la resolución que tiene y más encima con mayor frame entonces te ve clarito weá te mató es como hay una parodia en Facebook de un grupo que viva la revolución o algo así como se llama pero que hace parodia de videojuegos y es lo mismo la diferencia entre el lag entre juego de PC y consola claro entonces es lo mismo como si tú vas a disparar el de consola y te haces así y el otro está así esperando que le llegue algo si es verdad los de PC son los que generalmente tienen la ventaja cuando están en juegos crossplay son los que tienen la ventaja en todo sentido claro tanto en y todo no pero me tinga el gelo me tinga el gelo yo creo que va a ser un buen juego no he visto más actualizaciones porque aparte del lanzamiento del multiplayer que va a ser free to play eso es bueno pero ya puta ya que vaya a ser con eso pero tenés que tener igual el game no el game pas el Xbox Live para jugar en línea si pagar igual igual tenés que porque tenés que recordar que el Xbox Live no es gratis y aunque sea free to play tú puedes jugar y todo pero para conectarte o jugar con otros amigos tenés que pagar la suscripción entonces ¿caché? es como bueno nada que hacer oye cambiando de género de juego esta semana la vaporeada Blizzard en una yo creo que en un intento de lavar un poco la imagen soltó porque hoy día se estrenaba el beta cerrado de Diablo 2 correcto está corriendo tengo aquí algunos amigos por otro lado que ya están probando en sus PC y van a contar qué tal y una forma como de promoción y a lo mejor algo de lavarse la cara también Blizzard lo que hizo fue soltar las escenas cinematográficas remasterizadas del primer acto y del segundo acto y te ponen al lado incluso hay unos videos donde te ponen la original cuando salió y cómo la vas a ver ahora con la remasterización y claro que se ve bonito si Blizzard en eso siempre han sido medio artistas pasa así y ahí pues vamos a hacer este último foro de la cosa que antes no podían lograr se ven bastante bonitos pero lo importante que todavía no sé estoy esperando que salgan los reviews de las betas para ver qué tal está corriendo el juego para ver si llegamos a septiembre con un buen juego después de todo lo que ha pasado después que han echado a tanta gente y siguen echando puta que es la cagana yo creo que esas empresas se terminan disordiendo ¿qué más podéis ver? ¿blizzard? ¿blizzard? yo leí una entrevista que dio una ex trabajadora de blizzard y decía que blizzard es como una guada de estigma porque para el círculo para el circuito para este mundo si tú ponías en el resumen que trabajaste un año en blizzard es como que oye el huevo seco eso tiene tiene el nombre si trabajaste en blizzard es como que puta pero por dentro la hueva del infierno se domina decía que puta para las mujeres la hueva era terrible no estarán preparándose para vender no sé o sea es que igual las empresas del videojuego siempre fueron empresas masculinas este era un mundo de hombres la hueva y todavía lo sigue siendo aunque haya como se llama mujeres y que bueno que haya mujeres pero es un mundo masculino siempre ha sido así el 90% de los que consumen videojuegos son hombres pero mira es que ahí yo ya no sé qué pensar porque si bien es cierto que el público y el objetivo siempre ha sido masculino en este ámbito es verdad que las chiquillas se han tratado de meter el problema es que se ha sexualizado tanto diría yo el tema de las mujeres en los videojuegos y no no por los temas no es por por ejemplo la bayoteta la pechugona y todo el cuento sino que porque las mismas gamers terminan como un poco cediendo esta presión de por ejemplo cuando hacen streaming con faldita con los escotes y juegan no puras huevas porque aparte jugar Fortnite no juegan ni un otro huevo entonces si es por eso no se hay como un doble estándar porque por un lado se quejan de sexismo de discriminación y está bien que se quejen porque la humanidad no es lo correcto pero por el otro lado no tenemos problema de que para conseguir que te vean ponemos las tetas y el poto huevo por encima porque sabemos al tiro que va a haber una legión de huevos que va a estar mirando el poto entonces de que estamos hablando ahora te venían quejar yo le he creado yo le di a la entrevista y decía debe haber tenido razón esta mujer que sufrió mucho porque hubo una empresa donde la cultura de trabajo era demasiado tóxica y muy masculinizada claro los ingleses de por vida fueron puros hueones entonces todo quedó bueno el como se va mientras estaban haciendo Starcraft 2 hueón hueón han estado puta hablando de temas casi tipo Cristina o Geraldo dudo que lo aseguro que la hueva más suave que tuvieran en una pantalla era una porno eran puros hueones más en sí mañoños qué más hay ahí esperando entonces estamos viniendo de un mundo donde antes las mujeres eran como los enanos no sabían si existían o no ahora ahora que claro se han metido más niñas y es cierto que a lo mejor les molesta que de repente hipersexualicen los personajes femeninos pero si el 90% del hueón que compra la hueva son hombres cómo le vaya a vender una mujer tapada y le vaya a vender un hueón en pelota según no lo va a comprar se lo están y ahí lo va a tratar de gay y no lo va a comprar bueno aparte que las chiquillas saben que eso vende y muchas están de acuerdo con el negocio si ahí la clave está no vaya a la libertad en el tema femenino por ejemplo la libertad femenina es si ella está dispuesta y hay una aceptación de mutuos lados y el otro tipo por el otro lado está dispuesto a pagar bueno haya tema de ellos por el tema de libertad o sea si una niña está dispuesta a empilucharse y el otro está dispuesto a pagar por ello y y las empresas también tienen que tratar de contentar al público objetivo o sea tienen que haber juegos para mujeres por supuesto tienen que haber juegos familiares por supuesto tienen que haber juegos mixtos por supuesto pero no por eso hay que exterminar todos los juegos que eran a lo mejor bajo un criterio social actual considerado machistas pero es porque el público es hombre así de simple yo creo que hay espacio para todos si tipo pero el juego bueno si es lo que es lo que juego dice bueno el público objetivo son los hombres bueno por eso los juegos son así de violentos por eso los juegos bueno tienen así hipersexualizados por eso los juegos son así porque el público objetivo que es es hombre uno se aburre bueno si la hueá es muy suavecita si hasta el Mario hueón es medio machista porque el Mario es el héroe hueón el Mario es el que rompe el que mata las tortugas no y si lo pensáis al final la incorporación de los personajes femeninos es como igual adorno nomás es súper poco relevante de hecho cuando intentaron darle como un poquito más de cliché con esta cuestión de la corona salió puro porno nomás obvio que iba a pasar eso esa con la la picheta claro la picheta yo no sé de dónde salió esa hueá pero se degeneró en segundo hueón pero es que era obvio era obvio más encima era una hueá que solo un personaje podía ocupar que la transformaba de un guito a princesa claro y qué pasaría si Mario se pusiera esa hueá y después Bowser y ahí quedó la cagalla así como los penes en el editor de escenario yo me acuerdo que mis hijos cuando jugaban a Smash vieron bajaron no sé cómo lograron bajar un escenario y parecía pene pero era mal dibujado era tan mal dibujado que tú podías pensar cualquier hueva así podías pensar que hace cualquier hueva o sea tenía como una forma rara pero estaba mal hecho hueón y con muchas divisiones entonces ya dije ya no les voy a decir nada porque si se los digo los cagué los contamino lo primero que imaginé era un pene así puta si ellos no lo vieron chavo no pues por eso para qué les voy a decir yo para qué me los voy a cagar yo si ellos solitos no están pero bueno así se la vi así que se la vi con los videojuegos Don Jovito algo que nos quiera contar cuéntenos mucho que chino no que chile existe pues si eso está claro así que y que feo que se corte la luz puta y que era pasado bueno pero aquí aquí a nivel de para la gente que de repente nos escucha de afuera nosotros siempre decimos aquí en chile que hay una ciudad que se llama Rancagua y que es ficticia que no existe es verdad y es Rancagua hay una ciudad donde pasa todo el mal que es donde vive Meteoro vamos Talca vamos como Raccoon City más o menos claro todo pasa en Talca y hay distintas cosas por ejemplo uno dice en Arica que está lleno de gente de Perú en Antofagasta que está lleno de gente de Colombia Antofalombia que en el sur están los mapuches y están los alemanes y más al sur todavía está icónico así que ahí no sabemos que hay es un otro oye mira estaba buscando así una mujer loca para poner ¿sabes de la animación experimental que se hacía en Java o en la web que sí puede ser una mujer así como loca no sé me encontré en Casolero hablando un poco el tema de Chile ¡Valentina! no, bueno claro esa cuestión es que uno podía ver solo en MTV cuando MTV era de verdad un buen canal no en la porquería que es ahora ahí uno podía ver ese tipo de cosas ¿qué más pasó esta semana? ah ¿ojo? ¿vejiste que se murió la hija de Hitchcock? sí pero cada viejita ya ¿cuántos años tenía? como 90 ya pero no sí como los 90 y tanto si ya no le dio más y se fue se fue la señora por causas naturales sí no se fue por COVID así ya estaba vieja ya ¿qué pasa? puta espérate que se lo voy a hablar no sé si esto o no es que mira es divertido dice pervertida de 1946 ya y el resumen es una joven en busca de acción mire la mierda película que caca clase Z la we patrulla de valientes un ranchero mexicano envía a su hijo a la guardia forestal mexicana tal como lo hizo él en su juventud ah ya esa es súper buena la we sí una maravilla esa claro asqueroso te ve prepárate para los espectáculos más extraños asquerosos y babosos todos los tiempos voy a poner un pedazo le pongo el pedazo para mí caché la empresa ahora el dibujo no está tan malo ya ya que es como una pildorita parece que sí como una cápsula una cápsula sí pildorita lo va a mandar de vuelta a la universidad señor de la un perdón me castigo me castigo me castigo es verdad qué mierda qué chocucha se echó mentitas la coca cola se echó mentitas y lo hizo está bueno igual y eso era todo sí eso fue todo oye y vieron vieron que salió una una plataforma estuvo le estuvieron haciendo propaganda que se llama netflip netflip sí net cómo se escribía netflips netflip sí se las voy a buscar en un segundo momento ya no se las se las comento en qué consiste bueno netflips.fan n-s-n-e-s-t-flips.fan si quieres la busca por mi para que la pueda contactar sí punto fan es una plataforma que está hecha como a modo de parodia homenaje que te muestra como una un sistema de netflix de streaming a ver ¿cómo es? nest n-e-s-t-flips.fan ¿la pilló? ¿la pilló? no no sale nest ahí se la se la puse en el chat ya sigue explicando ya entonces esta plataforma lo que es es una especie como de parodia homenaje a netflix por un lado en que tienen los streaming pero ¿qué te muestra? las películas por supuesto que no están pero te muestran las películas falsas que están en el mundo del cine y la televisión entonces por ejemplo ¿ustedes se acuerdan de una película famosa que es falsa por supuesto que sale es mi pobre angelito la la que escucha Kevin McAllister con los disparos y todo eso esa se supone que es una película que arriende a Kevin McAllister que la tienen cinta pero es una película que no existe es falsa pues solo es para efectos de la película entonces ahí la promociona como que existiera entonces son todas sí y por ejemplo en Tropic Thunder que nos la comentamos bastante mira ahí Satan Ali sale Jack Sale esas son todas las películas que viste que en Tropic Thunder eran actores y cuando los muestran para que los contrataron para Tropic Thunder se supone que filmaron todas estas películas anteriores entonces te ponen todas las películas falsas incluso aparecen algunas de los Simpsons referencias de películas falsas los cortos de de Springfield como que si fueran películas un poco más modernos por ejemplo el de Mitchell y las máquinas la niña que hace se supone que hace como cortometrajes también tienen ahí las películas falsas de de Zouper mira ahí está la falsa de Jack Black también Merman 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 todas las películas o cortos que se han sido promocionados como si fueran verdaderos pero dentro de una película normal y que son falsos están promocionados acá están muy divertidas mira la película de It is Scratchy mira ahí está ahí está ahí está esta es la de mi buen angelito Angel with filthy soul uno lo pinche y de repente salen algunos datos respecto a eso y sale en qué en qué está la referencia mira si lo pincháis te dice la referencia visto en Home Alone mi pobre angelito en el año dado aquí abajito ahí está ahí para que se vea sí visto en Home Alone 1990 no es que vaya a ver la película nada que ver no pues no vaya a ver la película y sale algún comentario como que existiera la película para los fanáticos del cine esta cuestión es una joyita es para para darse un gusto y reírse un rato salen cuestiones de los Simpsons Futurama Soul Park Mitchell y las máquinas como les comentaba y mira la escena con una especie de tráiler así como Pandora's Train claro salen las películas de McBain también por los Simpsons la película de McBain sí pues obvio así que papá enojado mira ah verdad la serie papá enojado qué buena es la caricatura de Bart así que la hicieron en animación claro y ahí sale la referencia esta página a mí me dio mucho rato de diversión lamentablemente me atrasó en mis trabajos pero valió la pena es que estuve harto rato intrusiándola está muy divertida que también con un programa tipo el antes de la gordita famosa que se retiró después oye lo que no es mentira lo que no es mentira es que ya hay como un poco más de información de la serie El Señor de los Anillos esa ¿por qué sistema streaming iba a salir? por Amazon sí algo vi o vi una foto promocional con unos árboles brillantes que no recuerdo bien en el lore por eso no me acuerdo de dónde son pero que ya tenía fecha y que era como en el pasado pero muy pasado de lo que vimos de la comunidad de la niña no es igual no tiene sentido que sea bueno es que para adelante no sirve porque yo creo que como para atrás es más claro no funciona ahí está la película de McBain mire ahí está sigue habiendo un rodado McBain está buena buena la página en realidad como joyita de la referencia joyita de la referencia sí hablando un episodio justo antes de un episodio que no existe porque como no existimos como actores nosotros no todo esto no existe así es back up back up back up back up hoy sí me acuerdo back up back up yo ando a buscar pero bueno ¿ustedes vieron Michel y la máquina o no? sí buena ahí también ella hace referencia y hace por ejemplo la referencia ahí a policía bueno decía good cop doc cop ¿cachai? y sale el perrito sale el perro disfrazado de policía y se supone que también ahí en la página de netflix.fan aparece ahí para que la voy a chequear con las fotos que alcanzan a tener de ese corto está chora la página ah mira sí este es una esto me acordé cuando la vi Hamlet por Arnold Schwarzenegger esta es una referencia de que justamente en la película el último héroe de acción el personaje de Schwarzenegger que era obviamente el héroe de acción hacía los papeles importantes porque entre ellas hacía Hamlet ahí está sí por eso claro así que imagínense y ahí sale con la pistola con la pesadera que buena esto sí que es oro de verdad es muy bueno Jack Slater 3 y 4 ojalá alguien se dedicara a hacer algunos trailers para complementar la página sería espectacular que tuviera un pequeño videito no la película completa por supuesto porque es falsa pero sí un pequeño videito para complementar hubiera estado ya de lujo eso ya sería la gota que el Real Sol sí no si está claro es como un buen tributo que gente mucho de Epo Libre que tributo oye oye sí la persona que la empezó obviamente ha recibido después de dar todo aporte de hecho en algún minuto pidió que le pararan de mandar aportes porque no tenía tiempo para actualizarlos todos pero la idea es seguir la página y bueno también está cruzando los dedos ni que por un lado que Netflix no se ponga huevos ni que ninguno empiece a reclamar derechos de autor y empiece a dar jugo así que ella en todos lados ha explicado que es una morada es para para melómanos de la televisión y del cine entonces espera que sí que espera que que lo vean como un homenaje no pretende lucrar tampoco con esto así que y salva santa sí buenísimo que salva santa no sé si tiene joyitas de la referencia superman 4 el condón roto superman 5 chita hueá y todo que salió en family guy ahí está chico family guy ven ahí cuando le ve el vientre a la Luisa y te parece que sale arrancando puta superman que da como la hueá puta pero bueno está bien oye hablando hablando de héroes díganme sus opiniones de lo que pasó con Robin con Red Robin con Tim Drake el Robin gay el Robin el Robin B o el que es bisexual o sea mira ahí sí que ahí tenemos un tema porque en muchas páginas yo o sea no leo la noticia si queréis conozco el fundamento pero resulta que en muchas partes dice que salió del clóset y lo tildan de gay no de bisexual que sería un error ¿no es así? sí se supone que lo declararon bisexual que es tu video Tim Drake se encuentra a sí mismo y va a ir en una cita con un muchacho esta fue para mí la noticia original le declararon que Tim Drake como que iba a probar para otro lado qué horrible o sea y caché que atrás atrás ponen un montón de personajes porque ahí está Bad Woman Bad Woman claro el de aquí es otro no tengo ni idea el Clayface es amar no sé si tiene sexo pero el el resto no sé la cosa es que esto yo lo encuentro que es una incoherencia y es un error de consistencia en la continuidad porque porque Tim Drake jamás nació el personaje jamás nació con con esa intención era era un chico normal de los 90 como vi en el juego en alguna conversación que tuvimos recordó todo hasta Polola sí que todavía se la estaba agarrando más o menos así como cuando le daban la cara Tim Drake tuvo hasta con a nivel de cómics hasta con Starfire en los monitos cuando no tenían claro bien si si el el Robin de de los Titan era Tim Drake o era el primer Robin claro pero o sea igual no digamos nunca nunca va a llegar al nivel de putesco de putanguería como Dick Grayson pero tampoco el weón era ah claro pero a Spoiler la persiguió a N a Stephanie Brown fue N la persecución ahí para ser su novio y se la agarró entonces como que como que ahora ponerlo de bisexual es una weón que sabes que es lo que me recordó independiente de todas las tallas que tiremos y que puta las weás y que todo en Minerian Maraco y todo lo weón me recordó una una reflexión de una entrevista que hizo ¿cómo se llama el actor Casal Negro al Falcon en Capital America Anthony Mackie Anthony Mackie exacto y este hombre dijo que se llegaron a enojar a algunos fanáticos porque una relación de dos hombres de cariño significa que tienen que ser pareja cuando ponían a Bucky con Falcon como claro así como que claro y fue súper buena respuesta que mierda se les dijo que porque estos dos personajes son dos hombres que se estiman mucho significa que son gays una wea así como que y un hombre se enojaron o que tenían que terminar en gay claro claro tenían que terminar en gay yo creo que con Tim Drake pasó lo mismo o sea a lo mejor yo no he leído la historia que desencadena esta revelación pero yo no sé por qué Chucha de repente un personaje masculino tiene que tener afinidad para que tenga afinidad con otro personaje masculino a nivel de admiración significa que tiene que tener tintes románticos la wea y se tiene que transformar en una wea gay no sé por qué Chucha en qué momento llegamos a eso que o es gay o no es nada literalmente gay o no es nada entonces yo creo que lo que pasa aquí es que por eso les digo hay un serio ron hasta de continuidad en lo que están haciendo uno no pueden decir así que después de años del personaje de haber trabajado un bastón distintos directores de escritores ir trabajando a Dean Drake para que llegara a ser lo que es ahora como personaje de la noche a la mañana aparece alguien y dice no sé es que el weón es bisexual y se dio cuenta recién hoy día la verdad es que no creo que haya sido la mejor decisión en realidad y tampoco el mejor personaje para hacerlo ¿no es cierto? yo creo que había más personajes que podían no sé a mí se me hace se me hace ser lo primero que me acordé de Homero Simpson cuando hay un capítulo donde como que se aleja de March y como que tiene toda la duda durante el capítulo de si o no enfrentarse como a tener una una cita gay y pasa como en el dilema ¿cachai? más que como que de querer hacerse gay pasa en el dilema de si la persona como que le está coqueteando como que si quiere aceptar o no incluso dice que hasta le gustaría como probar para saber qué onda y al final del capítulo así como que no él quiere a March quiere a March y punto y se devuelve ¿cachai? y como que va y está yendo y pum no se devolvió y no terminó nunca siendo gay pero me suena que esta historia va para allá ¿cachai? es como eso porque eso de efectivamente no es gay es bi y el ser bi es como voy a probar un poco de todo a ver si hay algo que me guste no sé es como un comodín para lo que decís tú o sea cuando empiezan a reclamar por la continuidad ya la hueá la borran y chao o se le aburre y se la cambian y chao yo nunca me meto mucho en Twitter pero cuando estoy en Twitter esta noticia estaba revoloteando por toda la red y de repente en algún minuto en una de estas tweets de alguien de una cuenta que sigue a DCcom estaba con toda la web estaba todo alegando en inglés yo le voy a ir inglés a la esposa bueno cuando los cómics empiezan a bajar en ventas van a arreglar la continuidad con una crisis y volver a ser hétero y tuve varios gringos así como que sí tenías razón cuando ya las ventas se hayan empicado hacemos una crisis y el huevo vuelve a ser macho y aquí nunca pasó nada y se acabó toda la hueva de nuevo sí pues si DC vive en crisis pues bueno ese es el problema sí pero este cambio fue una estupidez Tim Drake no solo se había agarrado a Stephanie Brown creo que con con otra mina también que era famosa creo que era cuando estaba en Young Justice que también se había pescado alguien no sé no recuerdo bien que fue una serie que no duró mucho pero que tuvo harta fanática en la época de la década del 2000 con Young Justice que era como una versión de Teen Titans pero como más con actitud con actitud con actitud como lo hablábamos en principio y que era bien pendeja en realidad pero se ganó su público así como que de verdad todo como que cayó bien dentro del mundo DC de esa época claro y ahí el líder de esa band de ese grupo era Tim Drake y él claro y no sé ni después terminó la televisión en una fusión con Teen Titans para terminarla y se acabó y murió Young Justice pero ahí tú veis como crecía el personaje de Tim Drake y jamás jamás se te habría pasado por la cabeza el guan podía ser oscuro así como un Batman miniatura pero jamás se te habría pasado por la cabeza que el guan era bisexual jamás y ninguno de los escritores que trabajaban en el personaje se le habría pasado por la cabeza haber hecho este cambio yo creo que aquí fue un millennial maraco que metieron en el grupo y dije ah porque para sentirme identificado en el personaje claro la típica la típica voy a hacerlo más gay vamos a hacerlo more gay así que eso eso sería la semana por jóvenes sí sí qué más vamos a no sé yo no tengo la NFL por lo que sé ¿cómo? un chileno debutó en la NFL hoy día ah ya estaba por un por un equipo de los Washington Football Team por lo que sé parece que el partido fue victoria para el equipo claro madre mía que logró una atrapada en mi yarda ya yo hace tiempo que no veo un partido en la NFL basado en el Batman Comic Magazine esta serie la que estamos viendo en pantalla es de 1949 es el de los clásicos el docuserial que ¿cómo se llama? que da en el cine antiguamente esta era la que da por episodios de no sé si en el 30 minutos que nos daban en el cine antes de la película del rotativo sí la rotativa era como el entretenimiento previo a la película cuando no existían los trailers hacían esta web entonces y hubo acuérdate hubo un tiempo también eso el mundo al instante sí cuando estaba el tema del noticiario que era una forma de tener noticias relativamente actualizadas eso está basado como en la época de la prohibición la ley seca lo que estamos Batman y Robin atrapan al gángster del babayá no se tiraban para caídas aunque se atrapan los piratas los piratas aéreos los piratas del caribe está el traje ordinario es como es como el cosplay pobre con las orejitas para abajo parece una casa esa es la mansión en una casa como cualquier otra o sea que era pobre la producción pero la casa pero la baticueva los murciélagos los murciélagos bajando el efecto murciélagos cacha cacha el traje la cuerdina y esta mina que bárbara no sé no Vicky Bale a lo mejor no sé Vicky Bale también porque no escucho y no puse el audio así que no olvídense viste la viste la cuartilla que se pegó mira fíjate ahí la deja y mira ahí se devuelve para allá y el cinturón un traje ordinario es traje de Robin es como esa guay que vaya a rentar por una noche pero está más decente que el de Batman el de Batman es indignante aquí está Bruce Wayne Bruno Díaz este es Bruno Díaz no alcanzaba hola Vicky ¿cómo estás? vamos a salir ¿vamos a salir o no vamos a salir? no sé tengo tantos compromisos Alfred Alfred ven ven no sé cómo se abre este bolso me ahora vienes a abrir por favor Alfred no sé doblando series te has dado pastor de doblaje sí bueno este es el comisionado gordo ya jovito tú ven el comisionado gordo el comisionado gordo y tengo hola Batman ¿cómo estás? tú estás hablando con el comisionado bueno con Batman me has perdido pero ¿con quién está hablando el comisionado? ese comisionado y está hablando con un banquero sí con un banquero un personaje respetable claro porque no porque está teniendo la caja fuerte ¿cachai? quiero que me bajen la tasa de interés oh sí el préstamo en la casa todo resuelto todo resuelto señor tenemos la movida cerrada ¿lista para evitar que los partidos entren? muy bien yo hablé con el comisionado entonces así que vaya a ser el agua chafa el autito ven esto va a ser como el transporte de valores ah no no es de la policía la policía muy muy estilo el hijo animado con la tremenda placa gigante se tiene que ver de lejos que efectivamente exacto pero no cambia mucho el camión pro seguro no está parecido estos son los villanos estos son los malos cuidado mira hay villanos van a saltar el tren espérale puta la puntería mala oh ¿qué es esto? ay claro es el camión de valores y en la se la bala en la bala ah comunicionado comunicionado necesitamos a batman necesitamos ¿qué? ¿qué pasó? ya el tiro lo llamo ya el tiro señorita Pepe llame a batman por favor está listando claro enseñando a la batiseñal a toda la rabia a toda la rabia mira no te sé la batiseñal un papel impreso eso mismo güey ¿viste? con un tubo güey ¿no sé? una diapositiva claro como en esos microfilm de antiguo güey ¿y a dónde la proyectar? toma ahí teniste un efecto especial no sé güey no sé así como que voy a tomar la ventana oh yo veré el señor dios está llamando el pequeño dick pequeño dick ¿aló? señor dios ok vamos el camino mira tiene nuestro teléfono dos líneas ¿qué estáis? millonario por guampo ¿aló Alfred? ¿estará Bruno por ahí? ¿aló Alfred? ¿estará Bruno por ahí? después le he llamado sí de ahí me disculpo pero el señor dios tiene que salir claro mi hija se va a tener que ir llegó a la hora es muy tarde para que una señorita esté en la casa de un hombre va a tener que irse si son las doce del día por eso es muy tarde es muy tarde váyase apriete insisto son las doce apenas no soy yo con las ganas para la próxima si tuviera quién es bueno podría ser más chistosa esta cuestión hola a ver ¿cómo está Ben Ben? ¿estamos en vivo? sí estamos en vivo un ratito aquí si te veré respetaron la continuidad estamos viendo este episodio de Batman de 1949 el Batimoy es un auto cualquiera ¿no? sí un Batichafa puta que pesca la wea pero Jovito saca una duda este era mudo ¿cierto? sí normalmente era mudo se están robando las cuestiones que estén los mismos dos pacos siguen ahí y no han hecho nada están escondidos disparando así como acuérdate hubo más de una temporada para el cine entonces a lo mejor la segunda se le cortó la lucha con más unida ¿está ahí? ahí volvió ahí volvió sí exactamente estamos un rato hueviando aquí como se dice en Chile ya que Chile no existe somos personajes de CGI generados por ¿es la guarida de los malos? interesante esto agachaste se escondió en la patrulla toma Batman llegando atrasado pasó hace rato ahí empecé al batimóvil bueno ¿qué? es el batimóvil muy verdad es el batimóvil de un auto cualquiera claro era lo que había era lo que había el libro chapa la pará la pará la pará el cielo yo no sé cómo no está cagada la risa con esa guía puesta está basado en el traje original de Batman el que diseñó Bob Kane con Bill Finger se nota como en los primeros dibujos de Detective Comics el lisiado tenía que haber un lisiado me están robando mis cosas que yo tengo aquí en mi peñalito claro a lo mejor por el dueño de todo no es chiste así que ya dejémoslo hasta aquí no más y total ¿cuánto nos queda? no me duró media hora robaron el mono ¿sabes? sí bueno no demasiado vamos vamos a descartar una con pero dividiéndonos bien los los temas tenemos que tenemos que ver este episodio y después inventar una historia para hacer un doblaje improvisar un doblaje o uno más cortito también buscar algo más cortito una escena corta y ya sale pero bueno hicimos un pequeño paréntesis interruptorio así hicimos conversación de todos los temas así que gracias por la compañía también ahí señorita soy una freaky que es la cita a que saludamos y está en el chat así que gracias por acompañarnos un ratito vamos a bajar este video y lo vamos a dejar colgadito en el Patreon para que lo vea completito si se lo perdió en la primera cápsula aquí conversamos cualquier tonto así que en exclusiva para nos faltó la porno nos faltó la porno si olvídate nomás nada de porno esa va a ser para otra oportunidad así que ya nos vemos gracias nos vemos chavín chavín